FM 89.1 Radio Universidad Guilla Toibero es mi nombre, gracias por atendernos acá en de común acuerdo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo, un gusto, gracias por comunicarse con nosotros Tierra Colorada y con tanto verde, con tanta agua, tantos saltos, cascadas, tanto turismo de naturaleza que están buscados en este tiempo y que bueno, Misiones tiene mucha diversidad para ofrecer y también hace claro a esta temporada tan exitosa que vivimos en general en todo el país, ¿no? Exactamente, porque, por supuesto, ¿no? Esto es una verdad de pregurio, pero es una época de vacaciones y donde la gente más se moviliza a través de todo el país y bueno, contame, Carlos, ¿cómo la estás llevando Misiones? ¿Cómo viene el turismo ahí? Muy, pero muy bien. La verdad que el año pasado ya fue un año no solo de recuperación post-pandemia, sino de crecimiento inclusive a números de la pre-pandemia y este año toda esa recuperación y crecimiento se va consolidando. Tenemos una temporada de verano realmente muy atractiva. Lo que es importante para nosotros es que ya no somos solamente el destino cataratas del Iguazú, sino que Misiones ha ido desarrollando su propuesta turística por todo el territorio provincial. Bajo el eslogan famosa es Misiones, la promoción de una provincia que de norte a sur y este a oeste tiene mucha naturaleza, muchos espacios verdes, mucha actividad de aventura para todos los gustos, desde canotaje, kayaks, senderismo, trekking, trails, muchas competencias de trail, prácticamente un calendario apretado. ¿Qué es el trails? Perdón, quiero hacer un paréntesis, ¿qué es el trails? Competencias de carrera en espacios naturales, transitando arroyos, montes, plantaciones de yerba mate, de té, con mucho verde, con mucha tierra colorada, bueno, carreras en el medio de esa naturaleza se transforman en una experiencia inolvidable en nuestro territorio provincial. Y el año pasado tuvo un desarrollo, hoy se ha presentado todo un calendario de estas competencias durante todo el año en distintos puntos de la provincia, con gran cantidad de gente que viene a disfrutar de la provincia de Misiones y de paso hace deportes en el medio de la naturaleza, disfrutando de parques provinciales y de atractivos realmente notables por todo el territorio. Así que con una guía de campings y balnearios que se ha actualizado, que ha mejorado infraestructura y servicios, esto también gracias al Plan 50 Destinos del Ministerio de Turismo de la Nación, por el cual hemos hecho mucha inversión en campings y balnearios. Recomiendo para los que vengan, una de las opciones es ingresar a nuestra página misiones.tour.ar, donde pueden ver online esa guía de campings y balnearios actualizada. También hemos diseñado para esta temporada de verano especialmente una web dispuesta a organizar las vacaciones o escapadas a Misiones, que es otra recomendación que hago, viajapormisiones.com, donde se van a encontrar con opciones de turismo activo en la naturaleza, turismo rural y travesías por parques provinciales, tres ítems que allí están desarrollados con diversidad de propuestas. A ver, yo estuve en Misiones, estuve varias veces en Misiones, algunas veces trabajando y una sola vez fui así a las cataratas, así como para relajarme, ¿no? Y ahí es donde uno verdaderamente, si aún no va a estar trabajando, ¿viste? Estás concentrado en otra cosa. Pero después, una de las cosas que más me sorprendió, y con esto no voy a descubrir nada, es la gran diversidad de fauna y flora que tiene, ¿no? Es increíble, no solo por los colores, sino que es tremenda la cantidad. Y eso es producto, Guillermo, del cuidado que Misiones ha tenido con respecto a su medio ambiente. Desde hace muchos años esta provincia tiene un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, tiene una cantidad de, además de Parque Nacional Iguazú, de parques provinciales en toda la provincia. Yo recomiendo y mucho para quienes les gusta ese contacto con la naturaleza y lo que vos decías, la flora, fauna, vistaje de aves, la reserva de Biófera Yabotí, donde está el Parque Provincial Saltos del Moconá, es uno de los lugares de mayor exuberancia a la naturaleza. La fuerza del verde en sus distintos tonos, con la base de esa tierra colorada, allí tiene su máxima expresión selvática. Uno llegando a ese parque provincial donde están los saltos del Moconá, no deja de transitar con los ojos muy abiertos por esa gran naturaleza. Y una de las novedades también es la ruta costera que bordea el río Uruguay, la ruta costera número dos, paisajística por excelencia, porque es una ruta que está muy pegadita al río Uruguay, bordeándola zigzaiante con distintos miradores, como para quedarse un rato y disfrutar de ese sector de la provincia vinculado al río Uruguay, uno de los grandes ríos que nos circundan. Misiones tiene un escaso porcentaje de relación física con el resto de nuestro país y el resto son el gran río Paraná, el río Iguazú y el río Uruguay que nos rodean dentro de un contexto natural realmente muy atractivo. Tengo otras, por ejemplo, con una recomendación que no puedo hacer, que es el Parque Provincial Salto Encantado. Misiones tiene tres rutas, ¿no? Yo mencionaba la ruta costera número dos que bordea el río Uruguay, la ruta nacional 12, que es la que une posadas con Iguazú, cercana al río Paraná, y la ruta nacional 14, que también viene desde Buenos Aires y que ingresa por el centro de la provincia, por nuestra cordillera de las sierras centrales, que es la que divide la provincia entre las aguas que confluyen hacia el río Uruguay y las que confluyen hacia el río Paraná. Bueno, allí también hay paisajes muy espectaculares y está el Salto Encantado en el medio de ese espacio con un lugar muy bien desarrollado, con muy buena infraestructura, servicios, gastronomía misionera, como para pasar un día a pleno en ese vínculo con lo verde que vos recordabas, ¿no? Y la diversidad de la naturaleza en esta provincia. Sí, la verdad que sí, estamos hablando con Carlos Antonio Lindström, hoy nos dimos el lujo, el gustazo de viajar a la provincia de Misiones, por supuesto de manera metafórica, pero uno a través de la voz de los protagonistas, los que verdaderamente cuidan y hacen la provincia, uno viaja también un poquito. ¿De dónde sale la Tierra colorada? ¿Hay una explicación de por qué Misiones tiene Tierra colorada? Y es una característica muy particular, se da a Misiones y Extremos Norte de Corrientes, ¿no? Una provincia vecina con la que nos unifica esa característica geológica que tiene nuestra tierra y que particularmente es la que permite producir yerba mate y té, dos productos que exclusivamente están en esta región del país, en esta tierra colorada. La yerba mate hoy ya nos representa a la argentinidad y hay muy buena experiencia turística en varios lugares de la provincia, podés transitar la experiencia de todo el proceso de cosecha, de elaboración y degustaciones de la yerba mate. Recomiendo, viene en el norte de la provincia cercana a Iguazú, la localidad Andresito, donde hay experiencias con la yerba mate muy atractivas, arrancando con una visita, como la tienen otros puntos de la provincia, a comunidades aborígenes, la comunidad en Biahuarani, de nuestros ancestros originales de esta tierra, muestra también su propio proceso de elaboración de la yerba mate histórica, donde uno se lleva una experiencia realmente notable, y el otro producto que nos identifica esta región exclusivamente es el té, el té misionero, el té argentino, el té más austral del mundo, está por aquí, el té es una bebida mundialmente conocida, la que se consume en segundo lugar después del agua, con valores milenarios, con toda una cultura, está en esta provincia, recomiendo en ese sentido la ruta del té, un lugar que está aquí en la ciudad de Oberazo, la ruta nacional 14, donde en un exquisito lugar que tiene su casa del té para degustaciones, también podés hacer la experiencia de cosechar las distintas variedades, el té verde, el té rojo, el té negro, elaborarlo con tus propias manos, llevarte ese producto en un lugar excepcional, hay un campo de golf muy muy lindo, una casita del té tradicional, como para degustar de ese producto también tan propio de esta tierra. Carlos, y viste que uno cuando elige los destinos, una de las cosas que también elige son los precios, ¿no? Y digo, obviamente que uno quiere darse cierto lujo, no lujo, sino gusto, ¿no? Porque está todo el año trabajando y cuando va a algún lugar, si por ejemplo vas a Misiones, una familia tipo a Misiones, y quiere alojarse en alguna hostería, de precios medianos, te digo, ni la mejor ni la peor, ¿de cuánto estamos hablando? Y después ir a comer, ¿cuánto vale? Te encontrás con una diversidad de alojamiento muy amplia, para empezar, ¿no? Hay hosterías, hoteles, hospedajes, cabañas, cabañas de turismo rural, de turismo en espacios naturales también, de la máxima calidad y servicios en los lodges de selva, que hay tanto en cataratas, como decía yo, llegando a la localidad del Soberbio y sus alrededores, que es la que circunda al Parque Provincial Moconá, que ya es una zona absolutamente selvática y preservada, unos cuantos kilómetros antes te vas encontrando con toda una cartelera de lodge de la selva, de distintas variedades, y cabañas que se han desarrollado muchísimo en esta pospandemia, por la búsqueda de los espacios naturales que el público tiene y por la consolidación de un turismo interno, el propio Misionero, pospandemia, ha salido a descubrir, valorar y disfrutar su provincia como nunca antes, y esto ha desarrollado también, y tiene relación con los precios, ha desarrollado también un turismo sostenible durante todo el año, ya no hablamos de temporadas tan altas y tan bajas, sino que hay un promedio de salida, de visitas, de recorrido, durante todo el año que lo hace ese propio Misionero que gusta de salir ahora y disfrutar de todo lo que tiene, porque lo tiene cerca, y eso le ha bajado también las pretensiones económicas de quienes antes vivían solo de las temporadas denominadas altas, y por eso te encontrás con cabañas para una familia de un valor de 10 mil pesos diarios, hasta de un poco menos todavía, y así en distintas escalas, hacia arriba. Y para comer, bueno, también hay mucha gastronomía singularmente misionera, y en eso también hoy la ciudad de Posadas es la que más ha crecido, Posadas es una capital que luce esplendorosa con su gran costanera, a la que se le han ido adicionando playas muy lindas, en una ciudad que tiene mucho servicio, mucho nivel de gastronomía, y esa zona de la costanera posadeña tan atractiva frente a la ciudad de Encarnación en Paraguay, tiene una diversidad de restaurantes por toda la zona de la costanera, bueno, donde podés almorzar o cenar para un grupo familiar también, digo, por alrededor de 8 mil, 10 mil pesos, entre las propuestas de escenario muy atractivo, claro, sí, sí, por supuesto que sí, y bueno, aparte de la yerba mate, aparte del té y demás, comida característica de Misiones? Bueno, hay mucho pescado de río, el pacú, el dorado, el zurubí, se cocinan con nuestra mandioca, una exquisiteza es la mandioca frita, ese producto tan misionero, elaborado de esa manera, acompañando, nosotros comemos mucho el asado acá con mandioca frita, pero la mandioca frita acompaña también a nuestros pescados de río, y a partir de eso, bueno, en Oberá tenemos el Parque de las Naciones, que representa la fiesta nacional del inmigrante, un lugar donde cada mes de septiembre esta ciudad brilla por una de las fiestas más grandes y más representativas del país, con 15 colectividades con mucha diversidad gastronómica, allí te encontrás todos esos tipos de platos que trajeron nuestros inmigrantes, que los siguieron llevando adelante nuestros abuelos, y con estos eventos, y las colectividades que los representan se mantienen muy bien, acá comemos permanentemente la chipa, la chipa misionera acompañando el mate, ¿no? Claro. Ustedes ahí en Buenos Aires ya le han puesto el acento en el chipa, más correntino también, nuestra chipa nos acompaña todo el día, hay un plato elaborado también en base a esa harina, y con mucho queso que es el embellú, el embellú hoy se hace de distintas variedades a modo de relleno también, con abundante queso, y se transforma en toda una exquisitez comida de origen paraguayo, de este tipo de nacionalidad que se ha instalado fuertemente en misiones, y nos representa también. Carlos, bueno, nos has hecho, por supuesto, un recorrido tremendo de las cataratas, no vamos a hablar porque las cataratas es el orgullo, no solamente de misiones, sino el orgullo nacional que tenemos, ¿no? Ese salto impresionante. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, acá desde la Universidad Nacional de La Matanza, este paseo que nos has hecho hacer por la tierra colorada de misiones, y te mando un abrazo grande, y bueno, lo mejor, por supuesto, para lo que quede la temporada y para todo el año, ¿no? Que viene, que Misiones sabemos que es por la temperatura que tienes, un lugar turístico y que uno abraza permanentemente durante todo el año. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Al contrario, Guillermo, agradecido a nosotros, a todos ustedes, los invitamos por esta bendecida provincia de Misiones, que no deja de crecer turísticamente y por toda su geografía, hoy encontrás complejos de cabañas y alojamientos en cualquier sector de la provincia, siempre con cercanía, con vistas a un arroyo, arroyos muy caudalosos que tiene esta provincia y sus ríos, como decía, bueno, aquí hay mucha experiencia para disfrutar de esa naturaleza, así que todo el año los esperamos y agradecido por este contacto permanente, estamos siempre a disposición. Un saludo grande a todos y que tengamos un gran año los argentinos. Carlos Antonio Lindström, el subsecretario de Turismo de Misiones, muchísimas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.